¿Por qué elegí la marca Aral para cuidar mi piel? Porque aparte de ser una empresa 100% mexicana, me encanta que tengan tantos años de experiencia en estos temas del cuidado de la piel. Tienen cerca de 20 años de investigación, sus activos son únicos, son patentados y bueno, aparte de que me encanta apoyar a las marcas mexicanas, sé que no ocupan parabenos, sintéticos, fragancias, ni siquiera empaques y bueno, eso es algo que ahorita muchas personas estamos buscando por esta conciencia social y por ayudar al medio ambiente. Tampoco tienen conservadores que dañan el medio ambiente. Como marca me gusta que se preocupan mucho por atender las necesidades específicas de cada persona o de cada mujer que se encuentra en diferente etapa de su vida porque entienden perfectamente que estamos pasando por diferentes situaciones y que necesitamos diferentes cosas. Por eso me gustan atender mi piel con todas las líneas que tiene Aral. Te recomiendo mucho que visites sus redes sociales. Tienen mucha información muy buena que te puede servir y que puedes investigar qué producto es el ideal para ti. Yo ya te recomendé mis básicos y también te sugiero que cheques la página porque acaban de abrir el portal de compra en línea. Tienen muchas promociones y aparte tienen este programa en el que tú también puedes vender los productos Aral o ser promotor o ser distribuidor independiente. Te recomiendo mucho que los visites, que los pruebes y que cuides a tu piel con Aral.